Cambiando vidas, construyendo un futuro, misión solidaridad, brigada al día. Solidaridad en época de pandemia por coronavirus. Vamos a establecer contacto en directo con nuestra unidad móvil. Víctor Hugo Rojas se encuentra en la zona de Pampajasi, donde una familia necesita mucha ayuda en estos momentos. Una de las hijas, precisamente, de esta familia, tiene discapacidad y nos va a comentar esta situación y la ayuda que ellos requieren en estos momentos en nuestra brigada. Al día adelante, por favor. La situación que está viviendo esta familia, debido a la cuarentena, se han quedado sin recursos. La señora que vendía dulces ya no puede salir. El esposo, que tiene una pequeña amplificación, él se empujaba adelante por la familia, se ha quedado sin trabajo y, pues, ellos están pasando varias necesidades. Señora, cuéntanos, ustedes tienen tres niños, uno de ellos tiene discapacidad. Sí, dos tengo, tres niños, dos mujercitas y un varón tengo, señor, señor periodista. Mi hija es niña especial de 11 años, no tiene ningún bono, recibe, porque es por menos de puntos que le han evaluado, señor periodista. Y, aparte de eso, tiene su canel de discapacidad. Entonces, 43% nomás es. Y dice que el bono que le dan a los discapacitados es para los que están más graves. Entonces, entonces, mi hija, no recibe ningún bono. Entonces, ese bono de la presidenta que iba a dar, tampoco no le van a dar, porque no está en el colegio como no se nos trasladó. Bueno, más grave de esto es que ustedes viven asinados en este lugar, ya los alquileres se le han vencido. Sí, vivimos así, no tenemos muchas cosas, como nos ven, mire, más es ropita lo que tenemos, y unas buenas cositas que usamos, ¿no? Tengo platitos, bañadositos, esas cosas. Y mi hijo tiene ataques de epilepsia, yo también tomo medicamento carísimo. Un medicamento tengo porque me vuelvo como loca, desesperada y nerviosa más. Entonces, medicamento tomo y por falta de eso, yo he bajado a la pérdida un día, pedí ayuda. Bien, ahí ya estamos viendo, esa es la habitación donde moran estas cinco personas. Es padre, madre y los niños también. Bien, se ha improvisado, inclusive una camita para la pequeña de 11 años. Acá sobre unos tablones, un colchón que ustedes ya están podiendo ver. Y pues quiero hablar con don Oscar, por favor, si me ayuda don Oscar. Acá mismo usted tiene sus herramientas de trabajo, acá mismo vive usted. Sí, hemos tenido que asinar un poco, porque la crisis económica ya va mucho tiempo. Entonces, hemos visto la necesidad de arrinconarnos, porque ya no podíamos pagar el lugar donde estábamos viviendo. Entonces, en esa tienda no nos hemos acomodado, no hemos podido, no hemos encontrado las cosas. Y no lo hemos hecho así, porque necesidad económica es muy grave. Ya no estamos trabajando como los colegas también, las amplificaciones que no recibimos, ningún bono, ningún incentivo, ninguna ayuda económica. Entonces, estamos así, en esa situación. Usted tiene que cuidar a la familia, la esposa tiene problemas de salud, el hijo mayor también y la pequeñita que tiene autismo. Sí, exactamente, eso es lo que tengo que hacer, porque realmente es muy difícil. Entonces, tengo que cuidar a las niñas, tengo que cocinar. Claro, mi esposa me ayuda a lavar la ropa, pero yo también le ayudo a lavar, a enjuagar a ella. Pero también tengo que cuidar a las niñas, inclusive a mi esposa y mi hijo también que tiene epilepsia. Entonces, a todas las familias yo les estoy cuidando y estoy pujando para adelante. Muchas gracias por la entrevista. Nicole, ahí está, te dejo los comentarios. No solamente la necesidad es por alimentos, es por un mejor lugar donde vivir. También por los medicamentos para poder tratar a estas personas, tanto la mamá, el hijo mayor, la pequeñita que nos está acompañando. Nicole, te escucho. Le parece que nos pongamos ya mismo en campaña por esta familia. Queremos dar una noticia esperanzadora, llena de alegría, porque sabemos que lo vamos a lograr. Entonces, desde ya nos ponemos en campaña por esta familia. Tal vez hay alguien que le pueda ofrecer un techo donde vivir, con mejores condiciones, alimentación, medicamentos también. Ya hemos escuchado la historia, pero nosotros en la red de la edición nos caracterizamos por brindar esa alegría, por levantar los ánimos, la esperanza sobre todo. Vemos a la pequeñita también, que no la está pasando bien en estos momentos, pero que sabemos que nuestra brigada del día va a ser de éxito. ¿Nos puede dar algún número de teléfono, Víctor Hugo, también para comunicarnos? Bueno, le vamos a dar seguimiento a esta brigada, sin duda que vamos a estar atentos, por favor. Claro. ¿Cuál es el teléfono al cual nos podemos contactar, señora? 772-70-169, señor periodista. ¿Una vez más, por favor, le pide? 772-70-169. Muy bien, ustedes lo que quieren es, de pronto pueden cuidar una casa, ustedes quieren trabajar. Queremos trabajar, sí, tener un lugar. Yo, ¿sabe qué? Aprovechando este señor periodista, quiero, como mi esposo ha dicho, en un lugar donde vivir, con algo también de alimento, si nos quieren colaborar, acompañar con mi hija leche, gastamos harto. Aparte de eso, yo me vendo a Mulano, años que vendo. Soy una pobre dulcera, me venden las calles, la gente me mira, piensa que yo soy la tera. Siempre vendí mi mamá un jaiz y con embolia. Yo quisiera que me ayuden con un puestito para que yo me pueda trabajar, ganar, mi señor periodista, con un poco de dinerito para hacer mi negocito, señor periodista. Víctor Hugo, estamos muy seguras de que en las próximas horas vamos a tener noticias agradables, llenas de ánimos y esperanzas, porque muchas familias se van a comunicar con esta que ahora lo necesita. En pie de pantalla están los números, porque en Brigada del Día estamos cambiando vidas, construyendo futuro y esperando sobre todo la acción solidaria de usted que está en casa y que tiene las posibilidades de ayudar a esta familia. Gracias Víctor Hugo por este contacto.